Adamari López, dejó a sus fans sin respiración con uno de sus looks más bellos y exquisitos hasta el momento, ataviada con un favorecedor color rosa, un impecable trabajo de maquillaje y peluquería resaltaron sus bellos rasgos, como nunca antes, sobre su escote, palabra de honor, que dejaba al descubierto sus hombros durante el show de Así se Baila, tras publicar en sus historias su habitual participación en su misa dominical, tomó sus redes ya envuelta en todo su glamour, con unos extraordinarios aretes de lo más favorecedores, para anunciar desde el plato a sus seguidores la sorpresa que tenía para ellos si se conectaban a la emisión del programa, mi gente linda, hoy tenemos un invitado especial en Así se Baila, dijo mostrando junto a ella al atractivo William Levy, quien saludó con una gran sonrisa, William Levy está con nosotros y no se lo pueden perder, mientras que el actor de Café con Aroma de Mujer acaba de presumir su amor con Elizabeth Gutiérrez, en la alfombra roja de los premios Billboard, Adamari López continúa separada de Tony Costa, quien compartió hoy una tierna foto de infancia que conmovió a los fanáticos del bailarín español, Adamari atraviesa un momento de su vida excepcional, en la cumbre de su carrera y con un aspecto muy saludable tras su cambio de hábitos, compite con Alejandra Espinosa por la audiencia televisiva en las tardes de los domingos desde su show de Telemundo, Así se Baila, frente a nuestra belleza latina que se emite en Univision.